Bueno, no lo vamos a hacer hablar demasiado porque es el artista con más nominaciones este año. Además vas a estar cantando en un ratito y seguramente vas a tener que subir más de una vez. No sé. ¿Lo sabés? ¿Lo presentís? No, no, no. ¿Sabés qué? Vos me conocés hace muchos años. No me gusta hacer expectativas en la vida de nada. Vivo el hoy y me gusta que la vida me sorprenda. Hoy reflexioné mucho, por supuesto, sobre qué puede pasar, sobre mi carrera, cómo se construyó. Yo tocaba en el subte, tocaba en bares, en la calle por la gorra y hoy estoy acá. Y lo agradezco y no he perdido ni una gota de entusiasmo desde aquel chico de 20 años que tocaba como hasta ahora. Y lo que pasa adentro, yo estoy feliz de que acá nos reunamos una vez por año los colegas, los músicos, el público para celebrar nuestra música argentina, todos los géneros unidos. Me parece que eso es lo que destaco y después que adentro pase lo que tenga que pasar. Y que nosotros observamos, se saludan todos porque se están cruzando todos en esta alfombra roja y ese saludo, el abrazo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Recién Maxi Truzo se acercó a saludar. Es mucha mierda, decimos todos. Es así, la verdad que de eso se trata, la verdad. No hay competencia, hay fiesta. No debe haber competencia. Recién hacieron tu entrevista y me decían, vos siempre apoyás a músicos de afuera para que vengan. Sí, para que abra mercado ahí, pero es también tu público. ¿Mi público? Mi público no es. Cuanto más músicos seamos, mejor, porque todos tenemos algo distinto que contar. Mientras el proyecto es genuino y uno cuenta noblemente lo que tiene para decir, que seamos miles. Cuanto más, mejor. No hay competencia, que al contrario. O sea, te quédese la música. ¿Volvés con presentaciones este año? Hacemos seis óperas más. ¿Seis? ¿Nada más? Y ya hicimos catorce. Por eso. Lo bueno que, bueno, para decirle a la gente, en realidad, que son muy diferentes los primeros catorce que vos viniste. La apuesta es distinta. Esos fueron increíbles. Fui al último y quedé boquiabierto y lo dije. Sí, sí, la apuesta era increíble. La apuesta es distinta. ¿Y ahora la cambiás encima? Todo, cambia todo. Un concepto distinto. Tiene que volver. Versiones nuevas, canciones distintas, músicos nuevos, vestuarios sin duda, obvio. El artista es el mismo, nada más. Después todo cambia. Bueno, amigo, fuerza de energía para la mami. Gracias. También, sabemos que es el canal de la música. Te queremos mucho y te esperamos siempre. Gracias, igualmente. Y, bueno, que sea una linda fiesta para todos. A disfrutarla.